María tiene tres octavos de lo que tiene Juana y si ambas suman sus fondos el capital total sería 121 dólares ¿Cuánto tiene cada uno? Bien, entonces empezamos con María María tiene, o sea, es igual a tres octavos de, es multiplicación de lo que tiene Juana, o sea, por Juana, así y si ambas suman sus fondos, o sea, si sumamos María más Juana, dice que el total sería 121 ahora, de acá arriba podemos llevar una de las variables abajo, por ejemplo, esta rayita se puede prolongar porque están con multiplicación y 8 como está debajo pasa a multiplicar, 8 por M, 8M, allá, 3J, todavía no se puede reemplazar, ¿verdad? entonces, podemos aplicar otra técnica, ¿cuál? si hubiera salido solamente M o solamente J, reemplazaríamos, pero no, ¿verdad? la otra forma es reemplazarlo así como está M, aquí está, así que lo voy a traer en vez del M, tal como estaba, 3J sobre 8, así igualito y bajan todos los demás, esta es otra forma o sea, acá ya no hay flechita, listo, ahora ¿cómo se suman? o como vemos que solamente hay un término que tiene fracción, que es 8 entonces a todo vamos a multiplicar por 8 cuando multiplicas por 8 a una fracción, se simplifica con el de abajo, 8 con 8 de abajo se eliminan y solamente quedaría 3 con el J o también así, 8 por 3, 24, ¿verdad? y 24 entre 8 es 3, sale lo mismo listo, lo mismo por acá, 8 multiplica a J, que queda 8J ahora, 8 multiplica al 121, 121 por 8, 968, viene por acá 3 más 8, 11 con su J y de acá sale J, ¿verdad? porque 11 está multiplicando, así que va a pasar al otro lado dividiendo 968 entre 11 es 88 entonces ya tenemos de Juana, ¿qué falta? falta María, ¿verdad? entonces para María vamos a reemplazar por acá María igual a cuánto? a ver J es 88, 88 entre 8 es 11 y ese 11 por el 3, 33 la pregunta, ¿cuánto tiene cada uno? así que vamos a colocar acá la respuesta a ver primero Juana Juana, le ponemos una flechita ¿cuánto salió? 88 y como está en dólares, en dólares así 88 dólares ¿quién queda ahora? María, le ponemos flechita y le vamos a colocar acá salió 33, 33 dólares y listo ahí termina respuesta final затем entonces ahí Ac querido deambil Laugh aquí ahí aquí